Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal entera de G-Driver. En este video vamos a mostrarles cómo activar la opción, cómo activar la opción de terremoto, así es, la opción de terremoto en Android. Eso es una aplicación nueva que tiene Google, realmente hay personas que recibieron esa notificación el día de ayer. De que iba a suceder un terremoto, así es, realmente eso eran dos o un segundo antes de suceder, pero realmente hubo personas que la recibieron antes de suceder. Vamos a mostrarles cómo activar esa opción, espero que este video sea de su utilidad, así es. Bien, bueno, así es, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a configuración o ajustes, vamos a entrar a configuración o ajustes. Vamos a buscar aquí en ajustes. Bien, bueno, aquí en ajustes vamos a ver si está la ubicación. Eso es realmente, eso es el GPS de nuestro celular, ubicación. Si no lo tienen aquí, lo que tienen que hacer es desplazar el dedo hacia arriba. Y aquí, buscamos aquí ubicación. Vamos a pisarlo, vamos a dejarlo pisar ubicación. Bien, aquí entró ya ubicación. Aquí voy a buscar ahora donde dice opciones avanzadas. Vamos a entrar aquí donde dice opciones avanzadas. Bien, bueno, como ustedes observan aquí en la primera opción, ya dice... Así es, aquí dice alerta de terremoto. Vamos a entrar ahí en la primera opción. Y aquí solamente tenemos que tener esto activado. Aquí, como ustedes pueden observar aquí, aquí donde dice alerta de terremoto, está activado. Ustedes ven, lo tienen que mantener activado. Lo dejan activado, siempre tener el GPS activado. Así es, siempre tener su GPS activado. Lo activamos aquí. Vamos ahora a mostrarle cómo es que hace cuando hay una alerta de terremoto. Vamos a mostrarle cómo le manda la notificación. Así es. Bien, bueno, así es. Espero que este video se ve de su utilidad. Como siempre digo, esa persona que no está suscrito al canal, vamos suscribiéndose. Esa persona que pueda compartir este video, vamos compartiéndolo. Así es, como siempre digo a todos aquí en este canal, bendiciones.